Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo sobre el asunto Spartan Rist que es este reloj que me han dejado para probar durante una semana Bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo hoy va a ser ver un poco el funcionamiento del reloj y como se maneja dentro de los distintos menús y que opciones nos da y para ello pues bueno, voy a montar ahora mismo el set para que podamos ver para que podamos enfocar este reloj y os cuento un poquito sobre este reloj que me ha dejado asunto Bueno, pues listo, colocamos la cámara y empezamos Lo primero que vamos a ver es como ha cambiado el reloj si lo comparamos con su antecesor que es el Ambit 3 Sport y como podemos ver, si lo vemos de perfil, vemos que es ligeramente más fino que el reloj anterior En este caso, al ser un modelo Rist, como podemos ver, tiene aquí un sensor de pulsaciones mientras que en este sí o sí tenemos que emplear lo que es una banda pectoral Otro cambio que vemos, que igual es el más llamativo de todos, es que ha desaparecido el bulto que tiene aquí el asunto Ambit 3 y en este caso ya no lo tiene Esto es así porque al quitar estos botones del lateral izquierdo del reloj en lo que es la antena GPS se ha colocado en este lateral La diferencia que podemos notar y que la verdad es que luego a la hora de usarlo se nota bastante es que la pantalla, o sea, lo que es la pantalla hábil del reloj es ligeramente más grande en el Spartan lo que nos permite ver más información al mismo tiempo en el reloj Bueno, ya vamos a empezar a analizar el reloj y a enseñaros el funcionamiento del mismo y empezamos en lo que es la pantalla de bloqueo del reloj En la pantalla de bloqueo lo que podemos ver es justo la hora y la fecha y si pulsamos cualquiera de los tres botones que tiene el lateral ya queda desbloqueada esa pantalla entonces pulsamos por ejemplo el botón central y lo que vemos es la pantalla activa del reloj en ella pues ya podemos ver la hora si vamos a pulsar en el botón central veríamos mi objetivo de pasos y cómo voy en ello hay que decir que la pantalla es táctil entonces si pulsamos en el centro también se modifican los menús y hace la misma función que si pulsamos el botón central si mantenemos pulsada la pantalla del reloj entramos en lo que es el menú del reloj en él pues podemos cambiar o la esfera o entrar en el modo de ajustes o la opción no molestar en este caso lo que os voy a enseñar es en la esfera del reloj que es personalizable podemos elegir entre distintas esferas que ya nos vienen definidas por el reloj y una vez elegimos la esfera también podemos elegir entre distintos colores de esfera esto también me parece que está muy bien dado que puedo coger la esfera del mismo color que la correa del reloj o que del mismo color que la esfera del reloj así que a mí personalmente es un detalle que me parece muy interesante desde la pantalla de inicio del reloj tenemos dos opciones o podemos ir hacia la parte superior o podemos ir hacia la parte inferior desplegando distintos menús que nos ofrece el reloj en este caso vamos a empezar yendo hacia la parte de arriba esto también se puede realizar con los botones ya que si pulsamos el inferior vamos hacia abajo y si pulsamos el superior vamos hacia arriba y si pulsamos el central o deslizamos hacia la derecha podemos entrar dentro del menú entonces lo primero que vamos a ver es que este reloj cuenta con infinidad de deportes casi cualquier deporte que se nos pueda ocurrir y todos estos deportes son personalizables ¿qué quiere decir eso? que tú dentro del menú, dentro de la aplicación de Movescount de Asunto puedes elegir entre distintos modelos que ya te da predefinidos o bien podrías crear tu propio modo de deporte para enseñaros uno de ellos he elegido el triatlón porque creo que es bastante interesante ver lo bien diseñado que está ya que incluye transiciones y es bastante fácil moverte de deporte a deporte y yo de mi experiencia viendo que es igual que el del Ambit 3 he de decir que funciona realmente bien por lo que es un reloj muy apropiado para gente que quiere hacer triatlón entonces entramos en el menú y lo primero que vemos es que bueno pues ha empezado a buscar la señal GPS y las pulsaciones en este caso no voy a encontrar ninguna de las dos ¿esto por qué es así? pues porque no tengo uno puesto el reloj en la muñeca y las pulsaciones en las zonas de la muñeca y dos porque estamos en un interior en la parte inferior nos indica el menú opciones si bajamos hacia abajo podemos definir objetivos podemos elegir cargar una ruta que hayamos cargado desde la aplicación de Movescount o tener activo el sendero de migas de pan esto es algo que siempre está activo por defecto en el reloj podríamos elegir pulso automática que precisión tenemos el GPS si queremos el GLONASS y si queremos que el fondo sea oscuro o como queremos que sea si volvemos hacia arriba ya empezaríamos con el deporte vale, lo primero que hace es cuando tú le das inicio ya se empezara en natación entonces cuando nosotros acabáramos el deporte de natación lo que haríamos sería mantener pulsado y saltamos al modo transición una vez cogieramos la bicicleta y ya empezáramos el segmento de ciclismo pulsaríamos en siguiente y ya nos empezaría a registrar lo que es la bicicleta en todos los deportes si tú vas pulsando dentro del menú que tenemos en el botón derecho bueno, en el botón central vamos a ir pasando de uno a otro este menú por ejemplo está muy bien ya que es un autolab pero que también se puede hacer con laps propias en el que nos va marcando pues la vuelta que es velocidad que llevamos pulsaciones que llevamos en este caso por ejemplo nos indicaría también la potencia en el caso de correr lo que nos marca es la cadencia y luego bueno pues tendríamos la gráfica de pulsaciones y esto sería pues la ruta que estamos siguiendo y en el caso de que nos estuviéramos moviendo y tuviéramos el GPS activado pues nos iría marcando una línea de puntitos que es el sendero de migas de pan si queremos saltar de nuevo a la transición volvemos a mantener pulsado hacemos la transición le daríamos al siguiente y empezaríamos a correr de nuevo aquí pues podemos ver distintos valores como puede ser velocidad pulsaciones distancia tiempo y lo igual que en el caso anterior tenemos aquí una tabla que está muy bien en la que nos indica el tiempo velocidad media vuelta gráfica de pulsaciones sendero de migas de pan y para acabar la carrera lo que haríamos sería volver a mantener pulsado y finalizar pulsamos en finalizar y ya nos preguntaría que tal ha ido la carrera pues le ponemos que excelente se guardaría el entrenamiento y una vez que se guarde el entrenamiento nos va a mostrar una tabla con los resultados la tabla está muy muy bien esto os lo voy a enseñar luego en el diario en más detalle para que podáis ver con un entrenamiento que he realizado y podáis ver la información que muestra y las gráficas que nos enseña en este caso lo vamos a borrar si vamos a modo de correr pues funciona de manera bastante análoga o sea elegiríamos el modo correr el reloj pues nos buscaría las GPS y las pulsaciones que en este caso no me preguntéis por qué pero ha encontrado tantas pulsaciones como el GPS no lo llevo puesto ni llevo cinta de pecho y le daríamos a empezar aquí pues bueno nos enseñaría la velocidad media pulsaciones distancia y luego aquí tendríamos pues velocidad media pulsaciones medias cadencia media distancia y tiempo luego tendríamos el menú que os he dicho antes que está muy bien la verdad que informa bastante que nos dice la velocidad media del kilómetro pulsaciones medias del kilómetro y cadencia media de ese kilómetro esta tabla es un autolab entonces va siendo kilómetro por kilómetro pero si nosotros la queremos personalizar iríamos a asunto a asunto movescount y ahí podríamos hacer por ejemplo que fuera con nuestras propias labs que cuando nosotros pulsemos aquí nos genera una lab y eso lo iría indicando en lo que es la tabla que hemos visto luego pues tendríamos las pulsaciones medias y por último pues tendríamos el gps que nos iría marcando un sentido de migas de pan según nos fuéramos moviendo para finalizar el entrenamiento le daríamos al botón superior y elegiríamos finalizar si seguimos subiendo una vez que pasamos el modo ejercicio encontramos el modo navegación aquí pues podemos crear pdys, rutas podemos encontrar nuestra ubicación tendríamos el modo también de brújula si seguimos subiendo encontramos el diario aquí es donde podemos ver el resumen de nuestros entrenamientos esto es pues bueno bastante parecido a la aplicación movescount que tenemos para el móvil no es tan completo como por ejemplo es la web porque es algo que también se puede achacar a la aplicación del móvil que quizás es muy genérica y no llega a la profundidad que llega a la web pero bueno al final es una aplicación móvil si queremos datos buenos no tenemos más que coger el computador y conectarnos a su portal entonces vamos a ver un deporte para que veáis lo que enseña por ejemplo aquí enseñaría tiempo distancia ritmo medio la cadencia que llevaba frecuencia cardíaca y te muestra una gráfica de la frecuencia cardíaca para que veas como ha ido evolucionando a lo largo del entrenamiento las calorías que quedan más tiempo de recuperación época el esfuerzo y también te hace una gráfica tanto de ascenso como de descenso luego nos marcarían los autolabs que esto es lo que os he dicho antes podríamos ver una tabla en la que vemos kilómetro por kilómetro como hemos ido y que pulsaciones hemos tenido por último si seguimos subiendo encontramos el cronómetro que bueno es un cronómetro sencillo y el menú de ajustes en el menú de ajustes pues podríamos volver a personalizar la esfera de reloj encontramos el menú de conectividad si quisiéramos conectarlo por ejemplo a una banda de pecho al móvil en el menú de navegación que es idéntico al que hemos visto antes en el menú de actividad las notificaciones esto es algo que funciona muy bien en el reloj si lo tenemos vinculado por bluetooth a nuestro móvil podemos recibir tanto whatsapps como emails como cualquier tipo de notificación que suele saltar en nuestro reloj si desde la pantalla principal en vez de deslizar hacia la parte superior como hemos hecho antes deslizamos hacia la parte inferior encontramos el menú de actividad aquí podemos ver los pasos que hemos dado hasta el momento y como vamos dentro del objetivo diario si pulsamos veríamos lo mismo pero respecto a las calorías en el menú de la izquierda encontramos pues la media de calorías semanales y la media de pasos semanales y mientras que en el menú de la derecha lo que encontramos son las pulsaciones actuales o podemos ver cuál ha sido la pulsación media la gráfica de pulsaciones durante el día de hoy y cuál es nuestro consumo medio de calorías si seguimos bajando hacia abajo encontramos el entrenamiento aquí nos indica cuántas horas hemos entrenado este mes y qué distancia hemos realizado si nos movemos hacia la izquierda encontramos un resumen por deporte de cuántas horas hemos practicado ese deporte qué distancia hemos hecho y qué calorías si nos movemos a la derecha de esta pantalla encontramos el calendario de entrenamientos que tenemos planificados en mi caso como no los tengo planificados se buscan no me aparece nada y ya por último si bajamos a la parte inferior encontraríamos el tiempo de recuperación que nos falta para estar totalmente recuperados del último entrenamiento si hacemos doble clic en la pantalla volveríamos a la pantalla principal pues esto es lo que ha sido el vídeo de hoy en el que os he enseñado un poco el funcionamiento del reloj en próximos vídeos os contaré pues ya más en detalle qué me ha parecido este reloj qué me ha gustado qué no me ha gustado y demás aspectos que me parezcan de relevancia así que bueno nos vemos en el próximo vídeo en el que os contaré un poquito más sobre el junto Spartan Wrist ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!